...de 1473, el número ganador de la noche de ayer, 43-74. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinuano Sandra Dueñas de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías les puede consultar en www.record.com.co Las balotas se han detenido. Número 3, primera balota. El número 8, segunda balota. Tenemos el número 3 en la cuarta balota. Número 9 en la cuarta, última balota. Repito los números. 3, 8, 3, 9. 38-39 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 38-39. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.